Estamos en ruta hoy, una ruta educativa, soñándonos el famoso CDI, Centro de Desarrollo Infantil, que de todas maneras habría que analizarlo bien porque lo que hacemos es ir en contra de la comunidad con los CDI, porque se acaban las madres comunitarias y esto va a ser un para acá se incluye en el polideportivo por la construcción, pero bueno. Sí, la más antigua, porque ahorita hay otro. Este es Siloés y el fundación de la Luz, vamos con los funcionarios de la alcaldía, en el tercero de ocasión y los que van a diseñar el famoso CDI en el antiguo control de la gris San Fernando, acá en la comuna 20 de Santiago de Cali. Sí lo es Siloés y el fundación de la Luz para el mundo entero en una ruta de exploración rumbo al control de la gris San Fernando.